damas y caballeros bienvenidos a un nuevo vídeo en el capítulo del día de hoy les voy a mostrar algo bien interesante miren estoy organizando aquí la colección de vehículos pues más que todo de patrullas que hemos tenido a lo largo del juego chequen como ven allá de fondo hay un user que me está ayudando a colocar algunas patrullas y pues nada sólo quería invitarlos a que se quedaran hasta el final de este vídeo sé que va a estar muy épico miren por aquí ya hay unos coches como les había dicho y nada esperemos a organizar más miren el user que me está ayudando como ven ya tenemos muchas patrullas pero bueno la idea es traer muchas más así que no se muevan quédense hasta el final de este vídeo que se va a poner muy epicardo qué onda brother qué onda todo bien todo bien mira brother estamos de vuelta si no lo sabías el box de me y su crew está de vuelta y aquí les voy a mostrar todas las patrullas que hemos tenido así que no te muevas wey gracias por ayudarme brother por acá tenemos una sección de españa miren tengo estas dos patrullas esta deportiva que vendría haciendo como una patrulla de persecución si y también tengo pues las otras patrullas miren referente a españa miren aquí ya el otro el otro chico ya trajo acá su camioneta bmw aquí trajo también su auto creo que también es un bmw el auto de policía del man esta camioneta ya es mía aquí los autos de policía todavía nos falta un montón bueno por aquí tenemos la mamalowski de guardia nacional por ahí está la mercedes como ven con el skin vamos a ver si la podemos cuadrar por aquí ojo el espacio perfecto broder quería mostrarles algo muy interesante miren hoy en esta actualización a la jipeta ya se le pueden colocar vinilos así que quedó de una manera militar mucho más bonita vieron aquí las seis por seis igual vamos a seguir trayendo coches bueno les quería mostrar ya la verdad no faltan muchas patrullas aquí ya tenemos las patrullas del juego como lo pueden ver por aquí atrás tenemos la mercedes con el skin de policía por acá la suburban también con un skin de policía suave aquí la camioneta de guarda nacional otra patrulla del juego por aquí está la jipeta como les digo de un estilo militar bien chévere mercedes la 6x6 ay no falta ya llegaron a arruinar el show wey y y y y y y y bueno una vez que controlamos ese inconveniente les quería mostrar miren por aquí está la patrulla de monterrey una patrulla que habíamos hecho hace un buen rato y por acá hay una camioneta que me gusta mucho es un skin de la policía que nosotros mismos creamos por acá como les decía hace rato la división de españa miren una patrulla deportiva si y acá tengo una patrulla más de reconocimiento las dos quedaron muy buenas por acá hay una patrulla del grupo goet que le ayudó a hacer mi amigo edgar hace un buen rato si hace mucho no la sacaba pero está buena para volver goet grupo operaciones especiales tácticas y la camioneta de colombia que no puede faltar esta camioneta es mi preferida ya saben que la tengo hace un montón de tiempo y ya hace unos vídeos les enseñe cómo cambiar esta también a colombia otra vez llegó este pinche usuario un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.